Acabamos de hackear la torre Oscorp prácticamente y descubrimos que el aliento de dragón era una cura pero no está jalando y la hicieron entre Fisk y Norman y ahora mismo es un arma biológica por eso los demon la están buscando y por eso buscan al doctor que la tiene porque siempre a donde va lleva en su mano con unas esposas un maletín con la muestra intento comunicarme con el llegar a él ese lugar está lleno de guardias como es que llegarás a él muy silenciosamente me tengo que ir compañero no mames MJ escurrirse en las instalaciones de Sable podría salir mal debería ir a Central Park vamos a Central Park porque no podemos arriesgar a la MJ es la única persona que mantiene cuerdo este pobre Peter y quizá la tía May un poco un poco pero en las botas sí está sí 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 pobre Peter parece otra llamada del Doc ¿Qué? Está exagerando y ya va a valer madres pero bueno me voy me voy es que no quiero pelear contra ¿dónde estás MJ? ¡no la tienen! ¿llegar a él? ese lugar está lleno de guardias ¿cómo llegarás a él? muy silenciosamente me tengo que ir compañero Standish está en algún lugar ahí dentro tengo que evadir a ese guardia hora de ver si los señuelos que Pete me hizo funcionan no mames o sea los vas a probar en campo te mamas MJ pero por eso me caes bien por ejemplo así adiós adiós tengo que alejarlo de las escaleras por acá nos vamos nos vamos nos vamos y los de Sable sí pueden con Spidey no mames tienen una pantalla al exterior con el aliento del diablo Standish está en peligro lo tengo hora de avanzar Standish oh ese güey ahí lo salvamos la otra vez Standish asegurado señora bloquea las comunicaciones no quiero que la prensa sepa sobre Michael o el aliento del diablo rayos el generador se apagó no lo distraeré mucho tiempo como se ve el convoy estará listo 10-4 en cuanto el jefe lo ordene trasladaremos a Michael a la casa segura lo están moviendo debo descubrir donde o perderemos la oportunidad me van a cachar ¿verdad? nos vamos no mames la gente me vio y le valió madre mierda mierda hacia allá por favor volteate por favor volteate por favor volteate por favor volteate nos vamos nos vamos a la mierda adiós ciegos bastardos parece importante refugios si el doctor Michael está en uno Standish podría saber cuál es continuamos ese güey como se asusta como youtuber todo exagerado ya falta poco ya falta poco mierda aquí vuélteate por favor yo te curo si el único camino es por allá enfrente esquivando todos esos bastardos adiós puto listo charles Standish maldición charles donde está el doctor morgan michaels y te envió ¿verdad? no si quiere matarme dile que lo haga que él lo haga no estoy con los demons no estoy con Sable soy periodista y quiero que detengan a Lee igual que usted Watson oíde tus artículos Sable no me escuchará tiene a Michael en Bowery mañana lo llevarán a otro refugio pero ignora totalmente lo de Grand Central ¿Grand Central? los demons hablaban de ello mientras me retenían irán para allá ¿para qué Charles? ¿qué necesitan los demons que haya en Grand Central? eso es ¿pero qué? ¡Charles! ¡Oh! ¡Qué dios! no mames no, definitivamente no lo siento Charlie bien ¡hora de partir! ¡Oye! ¡no! ¡él sabe algo! pinche pinter bueno, ya ni pedo no, o sea es que no tuvo la culpa yo hubiera hecho lo mismo no tienen vergada se va pues bueno gente yo aquí dejo el video se cuidan lávense las manos se les quiere bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!